Número 5. El aterrador mundo de los muertos. Según información difundida por el popular sitio Cracket, Coco ha sido catalogada como una película horrible y con un mensaje negativo para los niños. Debido a que en la cinta se muestra que en el mundo de los muertos puedes vivir para siempre mientras alguien te recuerde. Esto hace que la gente famosa viva más tiempo que los desconocidos. Lo cual infunde en los pequeños un mensaje equivocado. Pues los niños están aprendiendo que sin importar cuál sea tu sueño, necesitas ser famoso para vivir más tiempo en el mundo de los muertos. Número 4. Difícil de creer. El diario norteamericano The Detroit News señaló que Coco está lejos de superar a otras películas infantiles. Ya que además de que tarda mucho en mostrar su propósito, cuenta con elementos que los niños realmente no pueden entender. Como cuando Miguel se está convirtiendo en espíritu y viviendo aventuras en el mundo de los muertos. Número 3. Aburrida y decepcionante. Coco es un filme decepcionante y aburrido, con canciones simples. Básicamente una telenovela para niños. Todo se arruina cuando la historia se desvía a la trama de un asesinato y un conflicto por derechos intelectuales. Lo que resulta muy aburrido y difícil de comprender para los menores. Opina el diario The Huffington Post. Número 2. Una película muy ofensiva. De acuerdo con los testimonios de diversos espectadores, prácticamente todos los personajes manejan el Spanglish. Lo cual resulta como si un americano tratara de hablar español. Esto según sus palabras no solo es molesto, sino también ofensivo en contra de la cultura latina. Número 1. Es un intento fallido para llamar la atención de los latinos. Para varios expertos, Coco expone la cultura mexicana de una manera chafa y vulgar, pues todo lo que hacen es mostrar tamales, piñatas, sombreros y tequila. Eso no es sumergirte en la cultura mexicana, señaló Raffer Guzmán, crítico del portal Newsday, quien además argumentó que la oficina de control para visitar a los vivos era una excelente oportunidad para atacar las malas políticas de migración implementadas por el actual presidente Donald Trump. Sin embargo, los directores tuvieron miedo de arriesgarse y prefirieron hacerlo ver solo como algo gracioso. Pero a pesar de todas estas críticas, lo cierto es que en México todos amamos esta cinta. Soy Víctor González.